El agadio hay un pollito, el agadio hay un pollito, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, con los terroristas. El agadio hay un pollito, el pollito pío, con los terroristas. El agadio hay un pollito, el pollito pío, con los terroristas. El agadio hay un pollito, el agadio hay un pollito, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, con los terroristas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!